Con este tema de elementos de protección personal y demás, hay que guiarse mucho por el tema de los protocolos que hoy en día tiene cada comercio o cada empresa. Básicamente, nosotros desde nuestra profesión estamos trabajando con este tema de los protocolos de bioseguridad o de seguridad e higiene, que fueron dados por la resolución, la 165, que cada empresa tiene que contar con un protocolo. Lo que respecta a los elementos, básicamente, eso depende del tipo de actividad que realice la empresa. No es lo mismo los elementos que puede utilizar en una obra, en la parte administrativa, y aparte de los elementos de protección personal, hay elementos de protección colectiva también, que ya sirven para una persona o para el resto, como para darte un ejemplo, los acrílicos o los vidrios, son las pantallas acrílicos o los vidrios, que separan a una persona de la otra en atención al público, como para darte un ejemplo, de una protección. Y después los elementos de protección personal que utilizamos actualmente, bueno, tiene que ver con el tapabocas o yo le llamo en realidad una semimáscara facial, porque nos tapa la nariz, justamente, y la boca. En muchos casos se puede usar, depende del tipo de actividad, por eso te vuelvo a repetir, no es lo mismo para todos, se usa la máscara, que se está haciendo las máscaras de acetato, se pueden usar protectores oculares, como son antiojos de seguridad y demás. Ya te digo, siempre depende de la actividad. El tema de los recaudos, básicamente se tiene que guiar por el tema de los protocolos, ¿bien? Eso, sin lugar a dudas. Los protocolos de biosuguridad que fueron decretados, los tienen que seguir a rajatabla, por decirlo de una manera así. Después cada comerciante o cada empresa seguramente tiene como un protocolo interno que puede realizar, porque no es lo mismo un lugar donde, no sé, tenga 30 metros cuadrados de superficie o 50 metros cuadrados a otro que tenga 300. Las acciones preventivas que pueden tomar en general tienen que ver con reducir, por ahí, la cantidad de personas que ingresen al local, con la limpieza, la desinfección del lugar de trabajo, que puede ser, o sea, que la tienen que realizar antes y después de la jornada, ya sea el mobiliario, las máquinas como las computadoras, teclados, mouse, bien, todo eso tratar de desinfectarlo. Después, bueno, el tema de no compartir cubiertos, vasos, el tema del mate, el tema del mate es fundamental. El distanciamiento, eso es algo clave para estos casos, el distanciamiento social y preventivo y obligatorio, en realidad, que tiene que ser entre un metro y medio, dos metros aproximadamente, el lavado de manos, bien, lavado de manos con agua de jabón o algún tipo de desinfectante, el tema de evitar el contacto físico, el saludo, y básicamente por ahí también a los comercios reducir el ingreso de las personas, como decías vos, eso lo va a ver cada comerciante, depende del flujo que tenga, reducirlo a turnos, de entrada de a una o dos personas, depende mucho de la superficie que tenga el local, tenemos que higienizarnos constantemente las manos, desinfectar, y en muchos casos se puede pasar por alto algunas cuestiones. Entonces, si por ahí cada persona, cada empleado, en el caso que se pueda, obviamente, se puede llevar sus elementos personales, sería lo ideal. Entonces, puede haber un mayor control en esas situaciones. En muchos casos hay que tener en cuenta que el elemento de protección personal tiene que ser cómodo, ¿no? O sea, porque si nosotros también estamos incómodos en la utilización de un elemento de protección personal, ahí también el trabajo se hace mucho menos rendidor, trabajamos por ahí de mala manera y demás. Pero obviamente que si no se puede utilizar, no sé, un tapabocas, una mascarilla, lo ideal sería una máscara facial completa, como pueden ser las de acetato que se realizan en estos momentos. O se puede usar algún antiojo de seguridad también, en determinados casos, ¿no? En determinados casos que no se pueda por ahí respetar el distanciamiento. O se puede usar algún tipo de protección personal, que no se puede usar algún tipo de protección personal,